Sí, fíjate, tenemos una avería en la línea de impulsión de 24 pulgadas del acueducto. Ahora mismo estamos trabajando en la solución de la misma. Así lo manifestó el ingeniero Juan Carlos Lantigua, encargado de operaciones del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser cuestionado sobre la avería que mantiene sin servicio del preciado líquido a varias comunidades. Dicha avería registrada en el Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández, Aguayo. Bueno, sabe que Alcantarillado está una de las líneas matriz del acueducto. Eso nos afecta en el servicio. Entonces directamente los puntos que están afectados son los que dependen en parte de aquí, de esta situación. Inmediatamente si resolvemos hoy, hoy mismo resolvemos la situación y se restablece el servicio. Ahora bien, para tomar la normalidad siempre toma algunos días, por lo menos dos días, para poder el servicio estar estable de la manera acostumbrada. Y es que según lo ha manifestado el encargado de operaciones del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, esta institución trabaja para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Para NTN, su noticiero regional, reportó Joanny Paulino.